veámoslo a ver a continuación no es un top son tres metrajes pendeja wey ya se cuando dije lo del cuando dijo lo del nombre del libro le puse eeeh y apenas iba a decir Dross no pone jumpscares ¿verdad? y puso el del principio ok pero me moquí sin querer disculpen ustedes sobre todo esta noche antes de ir a dormir por cierto vi un tweet ahorita que estaba en el baño que dice estoy viendo rivers con mi mamá y su pareja y dijo pero quítate las manos de los ojos no te tapes al segundo river soltó el chinga tu cola y lo sostengo ¿por qué? para empezar un saludo gracias por ver el directo y segundo eeeh me tapo los ojos pero es como un tipo de protección hacia mi yo veo o sea yo ahí veo perfectamente los puedo leer veo todo pero me causa una paz ponerme la mano en la cara no sé por qué me siento protegida entonces yo le hago o sea las películas me doy igual las estoy viendo así no sé por qué me siento más segura no te refugies en los comentarios por ahora mira a la pantalla por dos no 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 si no ocurrió en posadas capital de la provincia de misiones en argentina ok se contactó conmigo la sobrina de una persona que trabaja ahí más precisamente una enfermera del hospital Ramón Malariaga ok se hallaba siendo la guardia nocturna pero hay un problema con ello lo común es que en este lugar no pase una noche sin que algo extraño ocurra la enfermera tía de la chica que me contactó lo describe así puertas que consiguen abiertas a pesar de que les echaron llave hospital conoce los cerrajeros ¿no? hospital se entera que existen los cerrajeros vamos voces de personas hablando en habitaciones vacías gritos pasos lejanos no 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 pongan sus sonidos mientras el patota manera que llaman en el interior de argentina los guardias de seguridad atravesaba un lugar amplio llamado pabellón viejo teléfono celular en mano pues aquella noche experimentaban más fenómenos extraños de lo que ya era habitual consiguió filmar algo ¿el patotas? ¿podrás verlo? no ay chinga tu cola como me cagan cuando los videos empiezan con pelucitas volando sabes que va a estar bueno güey puta madre ay a ver el patotas ¿qué traes? ¡eh! ¡Dross! ¡eh! ¿tú me caías bien? ¿por qué no ponías jumps? ¿qué es esta mierda? ¿qué es esta mierda? no vi nada pero estoy segura que va a ser en la ventana ¿verdad? ¿vieron algo? ¿vieron algo güey? ¿vieron algo? ¿vieron algo? ¿vieron algo? ¿no verdad? ¿sí? ay chinga ay chinga tu madre chica tío ya lo vi güey ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya no lo quiero ver ¿y si es un trapeador? ¿y si es un trapeador? ya culero ya cero necesidad del zoom cero necesidad del zoom cero cero y del sonido de pie grande tampoco cero necesidad de eso ya lo vimos sí ya lo vimos ay estoy grabando ¡ya! ¡Dross! puta madre ya culero aviéntame el jumpscare pues patas traigo calcetines pendejo traigo calcetines yo ya no empiezo directo yo no suelo pararme en los streams pero este ya suelo ponerme calcetines por si acaso tengo que tapar la pantalla con un pie o por si acaso me marcan y bueno este entonces todas las veces me pongo calcetines no se preocupen no se preocupen ay wey son transparentes pero son calcetines subido originalmente al canal de UFO Hunting este video tomado cerca del reactor destruido de Chernobyl ha sido objeto de debate durante cinco largos años ok hay quienes dicen que el video está manipulado pero hay otras personas que aseguran que no que de ninguna manera que lo que se ve en el metraje limpio no es otra cosa que la vida encontrando su camino luego del desastre nuclear que hasta el día de hoy imposibilita que esta área pueda ser poblada de nuevo ok no es extraño ver muy tantas incendiaciones esto ha sido porque tiene cuatro ocho uno dos tres cuatro cinco seis ampliamente documentado a lo largo de los años no mames pero lo que este camarógrafo llegó a grabar es clase aparte lo puedes ver ay qué asquito qué asquito ay me dio así me dio asquito gonzalo ah no tiene cabeza no si tiene pero está sumida no no tiene cabeza mierda no tiene cabeza de aquí la expresión vas corriendo como gall pumba sin cabeza mods que es el corazón de neón este corazón es mi pulso es mi pulso la tiene chiquita y qué tiene no importa ah la cabeza yo creo que si la tiene pero sumida a simple vista parece un animal sin cabeza pero tengamos en cuenta que esa es nuestra perspectiva es como un pu probablemente los ojos y la boca del animal están así chatitos estén colocados penosamente en algún lugar de la parte chata de su cuello está horrible está horrible este se ve horrible este se ve horrible estos son los videos que se ven horribles que empiezan así anuncio anuncio ok me espero me espero no se preocupen nos esperamos yo no tengo prisa yo no tengo prisa no se preocupen no se apuren no se apuren no se apuren no a gusto aquí a gusto como están les hace falta algo una coquita lais algo ya ya seguros les pongo otro de chill les pongo otro anuncio de chill esta mujer se vio algo atrás no se vio algo atrás pendejo se vio algo atrás güey ya lo vi ya lo vi esta película yo ya la vi necesidad güey por qué chingados nos podemos morder a nosotros mismos qué pendejada ese es un bug del ser humano cabrón ojalá lo actualicen en el windows 12 es un pinche bug está completamente sola en casa de hecho vive sola por favor no olvides ese detalle anotado Lori Simons la señora que estás viendo y que está siendo filmada en videollamada sin saberlo viene quejándose desde hacía mucho lo que aquí me lo que aquí me preocupa es este lo que a mí me preocupa es que esta señora no tiene necesidad de hacer un video fake de que en su hogar pasan cosas que le desagradan mucho qué mierda fue era una lámpara güey era una lámpara lo vieron lo de atrás y en más de una ocasión llegó al punto de pedirle a la amiga con la que está hablando que la aloje en la habitación vacía de su hogar porque hay noches que no soporta estar en su propia casa por pudor y miedo a la sociedad Lori Simons no decía nada hasta hace poco su amiga comenzó a grabar la videollamada sin decirle nada por qué te pido que por favor prestes mucha atención no es que ya lo vi esta película ya la vi cabrón si atrás hay un porque está matando y entonces voy a dejar Al tener esta porque eh ya lo vieron ay ahí estaba pendejo ahí estaba güey ahí estaba el cabrón ahí estaba pero he estado having anxiety y creo que es de el café sabes porque lo hice muy fuerte el otro día en el trabajo oh y que sea aquí no que que entre una mano y se la coma así a la chingada esta buena samaritana alojó aquella misma noche a Lori en su propia casa y ahí le mostró el video qué culera no qué culera que que le dijo como que ok vente y no le diga por qué güey y luego bueno es que vi un un algo en tu casa que pasaste ahí todo el día pero qué culera chinga 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 tota tura sin ir al gym taco lebutín patilla jaja desde afuera patilla suprí qué es eso a veces desde internet es demasiado fácil sentenciar bueno vende tu casa y vete la gente no se da cuenta de lo que significa ese largo penoso burocrático proceso el tiempo que toma el esfuerzo las idas y venidas a la inmobiliaria pintamos toda la casa y nada qué es eso etc poner una casa en venta no es ni siquiera estoy ciega no veo no lo has visto era garantía de que se venda ahí estaba ahí estaba ahí estaba ahí está atrás cómo que no lo ves o sea no ahí tantito antes se vende como una gaseosa en el mercadillo ahí está otra vez ahí está ahí está ahí está cómo que no lo ves ahí está siu siu ay cabrón sentí algo aquí pendejo ay chinga tu cola no no perdón gracias ya sentí algo aquí pendejo no no please thank you no 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 compas friends friends pendejo mentiroso sin huevo bobolón a ver présteme frente we vean el clip es que ok creo creo yo que es el aire creo yo que ay pendejo ya 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 es broma pásame el clip quiero ver mi cara wey quiero ver mi cara ay ya siento que es tu mente es como cuando te dicen tengo como son en la rodilla y te da como son en la rodilla a mí ya me dio ya me dio pásame el clip nada más quiero ver mi cara quiero ver mi cara creo que es el aire creo que es el aire porque justo se estaba o sea volteé y se estaba moviendo el aire pero mods a ver Luis mandó algo ah no alguien tiene el clip quiero quiero nomás ver mi cara por favor es que aparte sí la cosa es que tengo mi tengo escote por detrás de mi sudadera entonces probablemente entró airecito por ahí nada más quiero ver mi cara qué mal se ve mi cámara wey mi cámara está como para película de terror la neta así hay esas más grabadas a ver sí ay cabrón sentí algo aquí a pendejo yo a pendejo ah no pero no volteo antes sí ay cabrón sentí algo aquí nada no volteo antes nada fue mi imaginación fue mi imaginación pendejo fue mi imaginación no no perdón gracias sentí algo aquí pendejo nada nada ok fue mi imaginación estamos bien estamos bien estamos bien ey no no niña estamos bien estamos bien afortunadamente Lori tiene una buena amiga ok que mal se ve mi cámara gente disculpenme sí sí ya vimos ya vimos el cabello ahí ya vimos ya vimos si el vídeo te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo podemos darle uno más si quiere chico chico chico